Cientos, miles, 800.000 según los convocantes y 25.000 según fuentes policiales, han sacado toda su indignación al centro de Madrid. Organizaciones sindicales y sociales, unidas como nunca, lideraban esta protesta masiva por los recortes ya convalidados por el Gobierno. Una agresión sin precedentes, no ya a los derechos de trabajadores y ciudadanos, sino a los fundamentos de la propia democracia. Recortes que sobre todo afectan a ellos. Los funcionarios que con un grito unánime y su uniforme de trabajo han acudido a esta manifestación, incluso con herramientas construidas para la ocasión. Bomberos, policías, sanitarios, profesores y todo tipo de colectivos. Juntos han colapsado la Puerta del Sol, donde un baño de espuma y chorros de agua intentaban refrescar el caldeado ambiente. Calurosa noche madrileña que muchos no querían terminarse. Ante la decisión del Gobierno de desmantelar el Estado de Bienestar, no van a cesar las movilizaciones. Ya se prepara un calendario de movilizaciones para todo el mes de agosto.